chicos y chicas del toro como estamos en carlos casan ellas se encuentran en carlos gamer como están hace tiempo que no hacía ningún tipo de directo pero ahora ya regresamos ya volvimos y estamos empezando con esta nueva saga e intentando avanzar en esta nueva saga llamada under 3 dicen que está con ganas el juego está muy bueno y me lo acaba de bueno hace poquito vi como con un tipo de reseña de este juego ya todo el mundo lo jugó ya todo el mundo no les sobre explotó ahora me toca a mí me toca a mí tratar de sacar el mejor provecho posible este la historia pues se trata de este monito que va escalando una montaña y pues insensatamente se cae y de una cueva que según esté llena de monstruos algo así este déjenme déjenme debajo el volumen según mi acto de nacimiento me llamo carlos para los cuates soy casanes jiji y pero no tengo cuates no tengo cuates vamos a empezar con la aventura bueno soy flow y la flor o qué bueno que me dice pero nuevo en el subsuelo a que sí sí caramba debe estar muy confuso no dicho no en casi todos los juegos siempre pasan cosas raras y la naturaleza hablan contigo desde el corazón esa es tu alma la combinación de ser de tu propio ser cual me puedo mover mi alma mi ser se mueve tu alma pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho no muévete pilla todas no 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 eso de las comillas me dio algo de espina ademas medio spoilercito pero creo que este güey es malo si no me recuerda oye amigo no despido ninguna no me digas probemos otra vez no no quiero tus balitas bolitas de amor chica 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 a ver a ver bájale de bájale de flores bájale de pétalos eh a la madre teresa de jankuta me las aventó a la madre se puso del parece que sabes lo que está pasando aquí eh y que solo quieres verme sufrir no de hecho no yo quiero tu amor pero así no a la santísima trinidad y tobago a la verba eh 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 a ver a ver que fue que fue la mandaron a la goma oh una señora balca ay gracias mi niño ay fuera millón soy Toriel hola Toriel la guardiana de la ruina no que mejor lugar por caminar por todo las tumbas por aquí espereme señora no ve que esta oscuro y me da miedo tengo miedo ay señora vaquita no se vaya no se vaya oh que es esto la sombra de la ruina se cierne llenándote de determinación peces restaurados wow puedo empezar a grabar vamos a proseguir con esto entonces dice la mamá toro permíteme educarte en el funcionamiento la señorita gato nos marcó porque prefiere que esté haciendo otras cosas en lugar de estar divirtiéndome jaja me molesté lo logré si ya me di cuenta monstruita pero está bien hombre está bien ya mínimo me estás viendo tú no te salgas del camino ya lo hice ah soy un delincuente soy bien malote me salí del camino malo malo eres chico malo que vas a hacer cuando venga por ti yo tomo mis propias decisiones el primer interruptor está en la pared este pulsa este interruptor por favor por bien ay cuera millón con esa vaquita que onda con ella ahora que dice continúa pulsa el interruptor de la izquierda y si oprimos de la derecha que hará oh espléndido estoy orgulloso de ti pequeño gracias que linda este interruptor y no me dices te amo ah está bien claro que te amo monstruita como crees que no te voy a decir que te amo ay la chiflada de la señorita gato te amo mucho te amo mi amor no en serio te amo mucho monstruo cuando te encuentres con un monstruo entrarás en una lucha mientras estés en una lucha entabla una conversación amistosa gana tiempo vendrá a resolver el conflicto practica hablando con el maniquí wow osea yo no me tengo que preocupar de nada la mamá toro me va a defender oh mi corazón te has topado con el maniquí a la mauser me va a matar voy a actuar contra el maniquí y vamos a entablar una conversación hablas con el maniquí no se ve que tenga muchas ganas de charlar solier parece feliz contigo has ganado consigues nada de experiencia y nada de oro oh wow así voy a ganar siempre a la santísima trinidad y tobago froggy te ataca no quiero según me eloguear amenazar y desbloque eloguear froggy no te entiende pero se siente halagado de todas formas few y tiene Kot Nhú jajaja jajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja δήjejejeje Goodbye a mi niño, que le haces a mi niño, eh, has ganado, conseguiste nada de dinero y nada, no, ven, dame la mano por un momento, oh, oh, mira, 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 o sea, se ve bien lindo, la verdad es difícil, querría que, querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta, perdóname por esto, no me dejes, no, no, me está abandonando, como un niño de supermercado, ¿qué le pasa, señora vaca, señora vaca, no abandone a su próximo niño? Oye, ¿es en serio la madre esta? Está enormemente larga, hey, 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 está larguísimo este camino, ¿qué onda? Ah, ah, volvió a perecer la señora vaca, me sentí como un niño en Soriana perdido entre los juguetes y la mamá viéndome como ando corriendo de un lado al otro, así me sentí, debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato, no, porque otra vez me va a abandonar, señora vaca, quédate aquí, por favor, es peligroso que explores por tu cuenta, tengo una idea, te daré un teléfono, si necesitas cualquier cosa, llámame, sé bueno, ¿de acuerdo? Bueno, quieren que siga los consejos de la señora vaca, y quieren que sea bueno, la señora vaca, ¿qué quiere decir, que me quede aquí? Quiero sacar el menú, hey, perdón, oh, me están hablando, hola, al habla Toriel, no habrá salido de la habitación, ¿no? Nadie le diga nada, no, 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 no mamá vaca, no me salí de la habitación, hola, al habla Toriel, por ninguna razón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? ¡Canela! ¡Canelito! Oh, ya veo, muchas gracias, ping, ¿qué tipo de llamada es esa? Otra vez, hola, al habla Toriel, a ti no te desagrada el caramelo, ¿no? Conozco tu preferencia, pero, ¿podrías cara de asco si te lo encontrases en el plato? No, es dulce, al fin y al cabo, es rico, vale, vale, lo entiendo, por cierto, gracias por tu paciencia, y aquí, y luego por aquí, ah, caray, maray, me caí a la verga, no me acuerdo, ahora por aquí, y luego por aquí, y luego por aquí, y luego por aquí, y luego por aquí, y me equivoqué, me equivoqué, no me voy a quedar tan diabólicos, por aquí, y luego por aquí, y luego por aquí, y luego por aquí, y luego por aquí, por aquí, Eeeey. ¡Ajaja! Ya me iba a lograrlo. En este caso, chicas. Me estaba viendo la señorita Gata y la señorita Priscila. Que me está ayudando con la guía. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Pa' arriba, pa' arriba. Aqui, aquí, y de arriba. "-¡Ayyyyyyy!" Yo grito como todo un hombre. "-¡Aaaaaaaaa!" para poder jugar padre tranquilo, tranquilo de los gordos verdes de salchicha voy a compartir el directo en el grupo de Undertale muchas gracias, a ver si les entretienen espero que si despacio, 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 despacio despacio, 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 despacio espérate, espérate, espérate no, 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 no ahí está ya pasé ya pasé todos los niveles, ya puedo darme por... si la que me dijo, quieto ahí, colega quien te dijo que puedes empujarme me estás pidiendo que me mueva vale, solo por ti calabacita, me dijo calabacita no le decía a nadie así de En mi calodio Necesito que te muevas un poco más ¿Quieres que me mueva un poco más? Sí, por favor Bien, ¿qué tal así? No, 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 no Al otro lado Me he desviado Oye, ¿qué onda con esta piedra? Es muy inteligente Se me hace que es más que yo Es muy inteligente Vale, creo que lo he pillado Ay, gracias Te quiero dar un abrazo ¿Qué te pasa? ¿Quieres que me quede ahí? Sí, por favor No me quiero morir todavía Vaya trabajito me estás dando Ay, qué linda piedra eres ¿No es más fácil cuando pides las cosas? Oye, sí, ¿qué onda con esta piedra? Pero le quiero dar un abrazo en serio Está bien linda la piedra Ey, este juego está hermoso ¿Qué onda con este juego? ¿Por qué no lo jugaba antes? Ah, porque no lo conocía Sabes Saber que el ratón algún día Podría abandonar su hoyo Y conseguir el queso Te llena de determinación Si el ratón puede algún día Atrapar este queso Quiere decir que yo algún día Podría acabar este juego Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Ya se echó a perder Ay Un fantasma ¿No me hace nada? Se ha ido ya Ah, hijo de tu fantasma madre Te estás haciendo el dormido Este fantasma no para de repetir Z en voz alta Fingiendo que duerme Lo mueves a la fuerza Eh, no Lo muevo A ver Ah, no Si lo tengo que mover Porque no me deja pasar Ya van a sacar otro juego Del mismo creador De hecho Estaba viendo Sí, sí Estaba viendo Que es como una tipo continuación ¿Verdad? Este Este niño Ya creció Oh Blocky ¿Ése llama Blocky el fantasma? Ni modo Fantasmita Te voy a tener que mover a la fuerza Porque No te mueves Perdona Estoy bien Gracias Oye No, no, no Pero si estás bien No llores No llores Tus lágrimas me duelen Literal Me duelen Mira Naps Locky Mira el horizonte A ver Vamos a actuar Eh Coquetear Se llama Naps Tablock Ah Ya, 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 ya Será mujer Para coquetearle Te voy a animar Porque está triste Sonríes Pacientemente A Naps Locky Que La verdad es que No tengo muchas ganas Ahora mismo Lo siento ¿Y eso qué significa? Parece estar un poquito mejor Oh, está sirviendo Vamos a animar otra vez Te cuenta un pequeño chiste A Naps Lock A Naps Lock A Naps Lock Jejeje Se rió No, no, no Pero si te ríes Es para que No me hagas daño A la santísima Trinidad y Tobago Animarle parece haber mejorado El humor de Naps Locky Pero ahora qué Si ya te animé Si ya te animé Ahora qué Una animación más Quiero enseñarte algo Sí, sí, sí Déjame probar ¿Qué es eso? Lo llamo Apuesto Blue ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oye, qué bonito! Espera impaciente tu respuesta Actuar Naps Locky Animar Coquetear Amenazar Descripción Coquetear Yo pienso que coquetear No, significa que está bonito Oh, no A veces vengo a las ruinas Porque aquí Porque por aquí No hay nadie Pero yo estoy ahora Déjame pasar por favor Naps Locky Pero hoy He conocido a alguien simpático Oh, me conocí a mí ¿Qué, qué, 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 qué onda, qué onda con este juego? ¿Qué onda con este juego? Un rato me tiene que servir para algo Eh, estos son Ah, shh Mi gobs se arrastra hacia ti Perdónalo Ah, ok Ah, ya Ay, perdón Me estoy entreteniendo mucho aquí Menea los brazos, baby Oh After I Oh, el conejito está bailando No le preocupa nada de este mundo Perdonar otra vez Yay, les gané Y gané dinero Ahora me voy a caer en estos hoyos A ver si hay Ok, en este hoyo no hay nada En el de en medio Vi que hay un botón Vamos por el botón Caí de ahí Caí de ahí Me caí Tal vez es que sea Oh, es otro fantasmita Es de ser este, ¿no? Me he caído por un agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mí Espera Los fantasmas podemos volar, ¿no? Oh ¿Qué onda con este mandama? Oh, bueno Espérate, ¿por qué te fuiste? No me diste nada Dame algo Dame algo Ah, ya lo vi Está en el otro agujero Está en el de la izquierda Ya, déjenme caminar Están peor que los de Pokémon ¿Qué onda con estos monstruos? O sea, ¿qué onda con esa onda? Perdonamos, dame dinero Vamos a este hoyo Creo que aquí es donde vi algo Sí, mira, ahí hay algo ¿Qué es esto? Has encontrado el lazo descolorido Bien ¿Y para qué? ¡Ay, ábrete menú! ¡Ábrete menú! ¿Me lo puedo poner ese lazo? Si lo pongo en el menú ¿Eso quiere decir que mi personaje es niña? O sea, nadie me dijo nada Se cortó la transmisión Se cortó la transmisión y nadie me dijo nada ¡Ufagi! Ribbit, ribbit Entre tú y yo, he visto a Toriel salir de aquí hace un rato Parecía llevar comestibles ¡Ay, qué rico! No le he preguntado para qué era Nos intimida mucho a todos como para hablar con ella Ribbit Claro, es mamá vaca Es como mamá gallina Siempre se preocupa ¿Qué es esto? Has encontrado el cuchillo de juguete Ah, la verdad es que es de juguete ¿Qué fue? ¡Ay, me caí! ¡What the fuck! Me dejaron hasta el principio Creo que se está trabando un poco por el cargador Déjamelo quito ¡Es un árbol! ¡Es un árbol maligno! ¡Es un árbol oscuro! ¡Oh, cielos! Me he llevado más tiempo del que debía ¡Ah, mira mamá vaca! ¡Ah, entonces no es un árbol oscuro de la maldad, madre! La mamá vaca se va a llevar el premio de la mejor mamá del mundo Es muy linda ella ¡Mira, hasta los dos gritos te viene! A ver Ha sido irresponsable por mi parte El intentar sorprenderte así ¿Eh? Sabes reconocer sus errores Eso debo de aprender yo Porque siempre me equivoco en cosas Y nunca las acepto La señorita Gato no me dejará mentir Oye, de hecho No serán de la misma línea temporal Vamos a ver si hay en el sótano Ok, se ve terrorífico ¡Ah, la madre! Me asustó Perdón, perdón Por la expresión me asustó Es que venía algo salvaje No, pero me asustó Creo que deberías jugar en el piso de arriba Ok, no quiere que esté en el sótano Debe ser peligroso Se alcanzó el tamaño límite Ok, si vemos que este video Tiene buena respuesta Este directo tiene buena Buen seguimiento Vamos a continuarle entonces Al siguiente capítulo Y ver por qué mamá vaca No me deja ir al sótano Y después hablaremos con ella De irme de las ruinas Porque no sé por qué presiento Que si le digo algo de eso Va a pasar algo malo Entonces, cuídense Cuídense, cuídense Bien que nada les cuesta Y espero que les haya gustado Ya me está dando sueño Ya son las 11 Y mañana entramos a las 6 de la mañana Como siempre Cuídense, cuídense Cuídense, cuídense Bien que nada les cuesta Bye bye Ya voy a tratar la transmisión Chau 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 Chau